Quiero agarrar las muertesas... Temporium de Terron Killbot, yo no estoy para Extreme Demons ahorita What the fuck? Tlazla 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 ahí está no te acuerdas que lo practique pero me daba mucho lag bueno este lo pasé la semana pasada pero no había agarrado las monedas bueno lo pasé el no fue el miércoles el miércoles lo pasé está muy fácil lo pasé en el celular 500 en serio 2 coins 2 coins si quieres